Bienvenidos a un nuevo video Los saluda Big YouTuber Por acá estamos Iniciando un nuevo proyecto En este pequeño video Les voy a mostrar El nuevo proyecto que Estamos recién Iniciando Como pueden ver Después de haber pasado Una feliz navidad Y un próspero año nuevo En familia Haber agarrado unas cuantas vacaciones Estamos de regreso aquí Con las actividades Ya en el 2024 Con toda la actitud Y como pueden ver Estamos en el proceso de Arrancar la grava de esta Escuela Que nos ha tocado Repararla completamente Y vieron el proceso completo Y es lo que Les voy a estar mostrando A continuación Como pueden ver El sistema Que usaban En años anteriores Era echarle asfalto A los techos Y luego rociarle grava Ahora que han decidido Cambiar el proceso Nos toca Remover toda esa grava Y impremiabilizar El techo Nuevamente Con la tecnología Que tenemos Hoy en día Así es Como debemos De Ir dejando Todos los techos Ya una vez Hagamos removido La grava Como les decía Este techo Ya solo falta Que lo lavemos Y le peguemos Una escrapeadita Más Y va a estar Listo Para impremiabilizarlo Por acá voy a subir Onde están los otros compañeros Ya bien activados Como les decía En este 2024 Iniciando Con pie derecho Por acá estamos ya Como les decía Este es uno De los primeros videos Del 2024 Para mientras Producción Se reorganiza Para traerles Videos Un poco más Atractivos Un poco Más Activos De lo que es Acá de Estados Unidos Y también De lo que es Allá El Salvador Los que nos siguen Ya de Rato Saben Como es el sistema Que usamos Que por época Nos venimos para acá A grabar videos En Estados Unidos Del día a día De su servidor Big YouTuber Y en ocasiones Nos trasladamos Hasta El Salvador Para traerles Algunos acontecimientos De allá Algunas festividades Algunas Fiestas Algunas épocas Alegres Pero para mientras Estamos acá Con estos muchachones Que andan ya bien activados Ya Haciendo labores Como pueden ver Acá Ellos andan Suplejeando Ya todos los residuos Que han quedado De La grava De lo que se ha raspado Y andan preparando El techo Para que podamos Impremiabilizarlos También Cabe destacar Que En la noche Vienen a trabajar Un grupo A arrancar la grava Y en el día Venimos Otros Para ir Haciendo Raspando Lo que han dejado ellos Y por supuesto Nitrominizando Como vamos a ver A continuación Acá vienen los compañeros Ya cada quien Con su rollo De membrana Impremiabilizando El techo Y luego de hacer Este proceso De cubrir Totalmente El piso Del techo Con membrana Pasaremos A la siguiente etapa Que es Recortarlo Con silicón Y Rolearlo Pegarle Tres manos De roleada O rolearlo Tres veces Más bien Para que quede Ya totalmente Sellado Impremiabilizado Y listo Para entregárselo Al superintendente De este Distrito Escolar Así es El ambiente Que tenemos Iniciando Este 2024 Acá En la USA En la USA Saludos A todos Los Suscriptores Quiero Agradecerles Porque estamos A un paso A un paso De llegar A una De las Metas Que youtube Me ha trazado Que es Mil Seguidores Vamos A paso Lento Pero seguro Gracias Por el apoyo A todas Las amistades Gracias Por el apoyo A todos Los desconocidos Que se han Suscrito A mi canal Saludos De parte De big Youtuber Y los dejo Con estas Imágenes De El regreso A las Labores Día a día De big Youtuber Y el grupo Con el que me encuentro Trabajando Compañeros de trabajo Que siempre Están allí Allí Dispuestos Y dándome el permiso De grabar Algunos Episodios Como pueden ver Así es Saluditos A todos En este 20 24 Y nos Estaremos Viendo En unos Próximos Videos Pendientes Del canal Para que puedan Disfrutar De los Videos De big Youtuber Nos Vemos En un Próximo Video 10 4 Tempor Cambio Y Fuera Subtitulado